Su despensa entonces, doña Noemí. Muchas gracias por el almuerzo. No lo grabamos porque... Porque no quisimos grabarlo. Estaba muy rica la comida. Pero si grabamos en el inicio, cuando ella nos trajo nuestro platillo de comida y todo. Porque ella me ha dicho, a lo mejor si no graba para que la gente... Nosotros siempre les compartimos a ellos. Nos dio carne... ¿Cómo se llama esa clase de comida? Risado. Risado. Campeón, rico. Así que muchas gracias a doña Noemí. Gracias a Budi también. Todavía nena. Y pues le vamos a hacer la entrega de su despensa. Vamos después. Cuánto de tortillas. Sonríe porque... Va a ser famosa en la... Famosa en la sede social. Todo lo que estoy viendo es que... No hay donde poner. Que sea la lente. Una lente. La mesita que ella tiene la está ocupando para... Para sus tortillas. Cuidado, tío. Entonces, ¿dónde le puedo...? Veo que tiene llenado su... ¿No tiene otra mesa ahí adentro? No, don Pablo, solo esta tengo. Marca única. Ajá, solo esta aquí. Ahí lo voy a contar todo. Ahí lo voy a contar todo. Ahí lo voy a contar quince que sí. ¿Qué pesas sacadas aquí? ¿Qué pesas? Que piedras, ¿sabes? La cajita está estopada ahorita. La cajita está estopada. La cajita está estopada. No voy a decir usted aquella frase... Que dijo que el muchacho... Que el viejo llevaba huevo en la mano. No creo. ¿Y cuál sí? No se acuerde. No. Esto. Esto se acuerde. Veis, vamos a bajar. No, no. No, no. Todo el sabor. Sí se acuerde acá. Yo me acordaba que tenía otra mesa, no tenía otra. No. ¿Dónde ya? No. Sólo sé, San Pablo. No. Vamos a sacar sus huevitos Los cartones de huevo Y le voy a ayudar yo porque usted está ocupada Lo bueno es que cuando hay venta no hay que dejar de vender ¡Salud! ¡Salud! ¿Va saliendo o no? Ahorita voy a llamar por ahí porque no ando por ahí Pero por allá andan otros En el mismo lugar donde fuiste a la última entrega ¡Ajá! Gracias por avisarme ¡Va! Vamos a detener un momentito aquí No, dale Y que voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamadita aquí Vamos Es que Me llevan otro poco material para donde a mi madre Ahorita no estoy allá para ir a recibirlo Entonces le voy a llamar a Mari que andan por allá Para que vayan a ver que todo llegó en oro ¿Te gusta el frijol? ¿Te gusta el frijol? ¿Cuántas libras vienen aquí? Cinco cada bolsa Cinco, dos, diez Como dos Esa tiene dos Aja Cinco, diez, doce libras de De frijolitos para que se quite la gana de comer frijol A nosotros nos encantan los frijoles Si no hay frijoles en la casa como que uno se siente contento Sí Tiene que haber frijolitos Con frijolitos que hay uno usa chilito para que más Mira que a mí los frijoles es raro que me hagan falta ahí ¿Así usted? Se termina la olla, yo le vuelvo a cocer otra vez A ver que con huevito, con crema, con queso ya comen un Ay Dios Si no con sopa de arroz, ay que rico Bueno de mí ¿Sabes que quedaría bonito? Yo siempre he sido así que me gusta esta clase de negocio De poner a su tiendecita La verdad que si don Pablo viera que aquí se sufre bastante así con tiendita Porque mire que van a buscar una libra de azúcar y a los domingos no hay Lo malo que aquí no se puede porque no es propiedad de usted Si Aunque puede que algún día sea del yerno ahí y tal vez va Si de yerno Ya no hable de ese tema Ay 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 No en serio no se puede aquí porque como no es propiedad de ellos pues no se puede pensar en eso Y allá donde van a vivir hay una tiendecita la para allá si no Ya se puede No la pega a una tienda porque en Cocales hay tienda la parcita donde usted va a vivir Ajá Pero aquí si miren que esta bien solo todo esto Miren doña Maribel y esa es doña Doña Noemi Que bendiga el hermano Tony Durán Gracias por pensar en su amiga doña Noemi Y pues acá viene toda esta bendición Y esto que no puede faltar pues sin esto no le sale sabor a la comida ni esto Y en esta otra caja en esta viene papel Ahí viene papelito Vamos a ver Va Miren Papel nube blanca Y por esta otra cajita viene Jabón Tres chorizos de jabón Para lavar trastes Un galoncito de magia blanca Y dos de fav Para remojar la ropa cuando viene bastante tucha Será tío Si nosotros hacemos No creo que por eso Echamos la ropa del rinzo en la tarde el otro día Te lavas suavecito Por eso decía Ajá no digo Díganle No, nada mal No, es que antes Yo creo que va a ver este video Vamos a decir Usted deja de mencionarme No la Evelyn como mencionaba esa palabra Ajá En remojo o algo así Ajá Y es cierto para eso sirve el rinzo Porque nunca eché la factura Ahí está la factura Está en la bolsa de este Va Eso sí que si Si usted no le echó la ropa en la noche Y no lo lava todo el día Y lo deja para mañana esa ropa Llece Sí No sé si es cierto Llece la ropa Creo que tiene que echarle un poquito de Fabuloso ¿Cómo se llama otro? Un poquito de agua Suavité Ah suavité Fabuloso para el piso Jajaja 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 Todavía quedó para tres Que sale de tortilla Al parecer Sí En la familia Durán Aquí La Taguera Con factura Miren Gracias a Dios Gracias a ustedes Que Dios les bendiga Y les Les prospere mucho más Allá en su trabajo Él se los va a devolver Multiplicado A ustedes Así es Por aportar Para Doña Noemi Y viene la cantidad De 747 Y Aquí están los tres Que sale Para completar Los 750 ¿Ves? Pero como está torteando No puede tocar dinero Se lo voy a poner por aquí Y Le voy a De una vez A desocupar su mesa Ahora sí Si quieres Corre su paya Y que pues les agradezca Mientras yo Regreso las cosas A su lugar Va Pues este Gracias este A Papa Tony A su esposa Sarita Y A sus hijos No les Sé el nombre De ellos También Bendiciones A A su suegra Sura Por lo que sé Que también ven los videos También verdad Bendiciones Para toda su familia La verdad Que Que le agradezco Bastante Porque si Lo Lo necesitábamos Fue y Vino en el preciso momento Donde No teníamos Frijolitos Y gracias a Dios Pues Esta gran bendición Que Diosito lindo Fue el Que le toco su corazón Su corazón Que nos enviara Esta Enorme despensa Pues Porque la verdad Es que Para mi es una Gran bendición Porque Comprar una Libra de frijol Y comprar un Bote de café Pues Yo he estado comprando Por bolsitas Y sale bastante caro Sí Agradecida con ustedes Y también A usted Don Pablo Que Dios me lo bendiga Y a su canal Así en Guatemala Así en Guatemala Así en Guatemala 2 Que Dios también Los cuide a ustedes A donde quiera que anden También al otro grupo Donde anda Señor Mari Bendiciones para todos Extraño mi mujercita Y que Dios Me lo bendiga Y muchas gracias Así que Muchas bendiciones hermano Toni Y que Dios Me lo bendiga Me lo multiplique Por todo lo que hace Por todos mis otros Extraño mi mujercita Ay Me lo bendiga Verdad un padre Verdad un padre Sí Verdad un padre Aquí vamos a terminar Yo Yo le digo Cuanto no quisiera Que anduviéramos juntos Pero No podemos Porque Siempre necesitamos Seguir uno por un lado Otro por otro lado Pero un día le digo yo Vamos a tener el canal Bien establecido Con alguien Yo se lo venía platicando Con el tío Que alguien Que Que cubra nuestro puesto Pues Y ya decirle Bueno pues Te vas Y nosotros Vamos por otro lado Pero No sabemos Va quizás Más para adelante Pero ahorita Por ahora Estamos aquí Solos Yo y el tío Por ahí anda Levi Mari Y David Y el asunto Es cuando No podemos separarnos Cuando David Falta Porque prácticamente Él anda solo de chofer Él solo Se encarga de manejar Ya de llevar así Un cargo En el canal No Entonces por eso es que Que nos cuesta Pero no obstante Vamos adelante Dios primero Nos prueba alguien Que trabaje con nosotros Entonces Lo vamos a pulir Y luego pues vamos a seguir Como hemos venido Pero por ahora Esa es la razón Porque andamos ahí Separados Aunque ella me había dicho Que quería invitarnos Al almuerzo a todos Así es Pero le dije yo Que no No se pudo por esa razón Así que Deja muchas gracias Para mi Y bueno Vamos a terminar este video acá Pero no cambien Vamos a grabar otro video Porque Me estoy acordando De algo más Va así que nos miremos En el próximo video Gracias